qué tal amigos de premium market estamos aquí con uno de los ganadores chepe salazar así es uno de los ganadores que se llevó ese tibón madurado 21 días en ese momento 28 días el día de hoy no lo puede tocar porque usted no tiene guante en la mano pero también me traje voy a presentar lo que vamos a hacer hoy me traje este delmónico también 28 días además que me traje me traje un lomito de premium market ya lo vamos a abrir me traje una puntita eso lo hago así porque veo que mucha gente con hambre acá que vamos a estrenar en premium market me traje chorizo sin chile y chorizo con chile pero keto especial para keto lo vamos a estar introduciendo que toque dentro de dos semanas lo vamos a tener ya en nuestro menú keto y además porque es esta reunión de amigos que tenemos por acá porque vamos a comparar el sabor y la contextura de un tibón madurado en este caso 28 días con un tibón fresquito este lo tengo ya marinado dos días con puro chemichurri que tenemos aquí en primo market que es demasiado bueno además vamos a utilizar por supuesto nuestra sal ahumada gruesa artesanal que es espectacular ya tenemos listada la salida de carbón y tenemos algunas papitas ahí para ayudarnos con esta tarde no es una tarde tan soleada pero es una tarde de amigos aquí vamos a ver cómo lo vamos a ver bueno amigos vamos a sacar la primera tanda como pueden ver aquí tenemos unos chorizos chorizo keto verdad sin chile con chile por acá aquí tenemos la picaña acabamos de volver a darle vuelta a la punta de solomo y los matambres aquí tenemos los matambres esta es la primera tanda que nos espera para la segunda tanda sí señores esto no se acaba acá lo mito ya está totalmente limpio aquí está el tibón madurado por 28 días aquí está el fresco que lo mariné durante dos días con chemichurri de primo market y también me traje por acá un termónico como pueden ver también 28 días madurado somos muchos y somos machos señores estamos listos seguimos cocinando aquí en la casa de Chepito Salazar lo tengo también cocinando porque el dueño de la parrilla tiene que cocinar definitivamente pero estamos en la segunda tanda ya salimos de los chorizos de la picaña y aquí tenemos los matambres como pueden ver que lo estamos quemando aquí tengo el delmónico el tibón madurado el tibón fresco y tenemos un nomito también vamos a ver cómo resulta todo esto aquí me queda un pedacito de picaña que ustedes vieron anteriormente ahora que teníamos ahí ya tiene el chemichurri por supuesto así que ya venimos con más bueno ya sacamos los tibones este es el tibón con 28 días de maduración este es el tierno vamos a cortarlo y vamos a hacer la prueba ya casi aquí tenemos ya los dos tibones están bien cortados y bien presentados Chepito usted me hace el honor vamos a empezar primero por el lado del lomito por este lado este es el corte madurado 28 días es un corte no tan jugoso porque este es un corte ya como se desfidra toda la carne no es tan jugoso esta es la parte del lomito ahora pruebe el maduro este está buenísimo estaba jugacito este está marinado dos días cuáles días cuál está mejor este está mejor el madurado el madurado 10 vamos con la parte del lomo ancho este lomo ancho también es un New York para que sepan que esta parte es un New York así que Chepito adelante por favor ahí del centro me recuerdo que esa parte no es jugosa necesariamente ya está deshidratada el sabor de esta carne tiende a ser más concentrado es diferente es diferente lo que tiene esto es tierno esto es jugoso esto es concentrado no le compenetra tanto la sal no le compenetra tanto la sal no le compenetra tanto la sal muy bien muy bueno pasamos la prueba premium market señores en este momento tengo madurando dos tibones y un tomahawk van a estar listos dentro de 19 días 19 días así que puede hacerme sus pedidos de una vez creo que los vamos a tener listos no hemos terminado acá porque también nos queda lomito nos queda más matambre y estamos pasándola bien amigos voy a pedir la cámara porque vamos a también a filmar al aquí vea nos trajimos un amigo Alan Rodríguez de los primeros 10 que nos compró también en premium market así es de los primeros 10 clientes de premium market adelante Alan por favor adelante vamos a hacer de una vez de una vez ok esa es la parte del lomo ancho para que pruebe recuerda se embarra un poquito ahí la camisa diferente un sabor concentrado a ver el tiernito se nota la diferencia si muy bien ya hicimos la prueba señores pasamos la prueba pasamos la prueba vamos los grandes muy bien aquí están los tibones 19 días más haga sus pedidos a premium market y nos queda más señores nos queda más 702-66440 y el facebook premium market cr nos vemos muchas gracias muchas gracias